Hoy descubrí que tienes razón Hemos lastimado todos estos años nuestro corazón Creí que era amor lo que tú sentías Pero solo era una mala costumbre que nos mantenía Me acostumbré a quererte, te acostumbraste a mí Me acostumbré a besarte pero no es amor y ya lo descubrí Me acostumbré a quererte, solo te hice sufrir Y no te hagas la loca porque al mismo tiempo yo también perdí Te lo dije corazón, Juan Vélez, cántalo No sé cómo decirte que estaba equivocado Si no te atreves tú tengo que hacerlo yo pero esto ha terminado No sé cómo decirte, lo nuestro ya es pasado Como fingiste tú también lo hice yo y todo perdonado Me acostumbré a quererte, te acostumbraste a mí Me acostumbré a besarte pero no es amor y ya lo descubrí Me acostumbré a quererte, solo te hice sufrir Y no te hagas la loca porque al mismo tiempo yo también perdí No llores te lo pido corazón Que tú también sabes que es lo mejor Por eso tenemos que partir Me acostumbré a quererte, te acostumbraste a mí Me acostumbré a besarte pero no es amor y ya lo descubrí Me acostumbré a quererte, solo te hice sufrir Y no te hagas la loca porque al mismo tiempo yo también perdí